Hola, bienvenidos a la Fundación Mensajeros del Mundo. Esta es una organización para el crecimiento personal y el desarrollo espiritual. Nuestra sede principal está en Fort Lauderdale, en la Florida, Estados Unidos. Pero nuestro reyquista, la gente formada con nosotros, se encuentra en México, en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, en España. Queremos hacer una gran escuela de reyquí alrededor de todo el mundo, teniendo un indicador común que sea el amor. Tenemos a través de todas nuestras actividades, nuestros retiros, los talleres de despertar de la conciencia, nuestras grandes ceremonias, el que entendamos que tenemos una misión adicional que es la de humanizar la tierra. Humanizar la tierra tratando de sembrar en nosotros, verificar y vivir la invulnerabilidad ante las grandes crisis que está viviendo en este momento nuestro querido planeta tierra. Humanizar la tierra tratando de quitar de nuestra vida cualquier arraigo al dolor o al sufrimiento, y siendo modelos para contagiar a otros, para que la gente de nuestro alrededor se olvide de seguir viviendo en el dolor y sufrimiento y vivir sin tenerle miedo a la felicidad.